Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en el mundo existen personas que irradian un magnetismo tan inexplicable que todo su entorno se siente atraído hacia ellas. No sabes por qué, pero quieres parecerte, ganarte su amistad o al menos su aprobación. Y lo más curioso es que esto no depende en lo absoluto de la apariencia de estas personas. Es otra cosa. Hay algo que sin explicación te atrae hacia ellas. Atraer a las personas no es cosa sencilla, ya que muchas veces somos tan inseguros que solemos ocasionar lo contrario. Así que si quieres saber cómo puedes atraer a los demás, quédate. Te diremos algunos secretos para convertirte en un imán para los demás. Recuerda que puedes encontrar este y otros secretos en Estilocracia.com, la mejor página de moda y estilo para hombres. Si has recibido algún buen consejo de nuestro canal, danos like. O puedes mostrar tu apoyo con SuperTanks o Patreon. Los botones están en la descripción del video. Ahora sí, comenzamos. 1. Imagen personal. Para atraer a los demás, necesitas una imagen única. O aún mejor, necesitas un detalle único en tu imagen que llame la atención. Recuerda que tu propio aspecto es algo por lo que te pueden recordar, incluso las personas desconocidas. Y para esto, no necesariamente necesitas ser atractivo. Necesitas ser singular. La singularidad puede expresarse incluso en la fealdad y la vulnerabilidad. E independientemente de la forma de caminar y las expresiones faciales, en estilo de comunicación o algún detalle de tu vestimenta. Así que, ya lo sabes. 2. Conviértete en un narrador excelente. Muchos creen que la capacidad de contar algo de una manera interesante es un talento. O que simplemente la persona es extrovertida y se le facilita la comunicación. Pero esto no siempre es así. En la mayoría de los casos, es una habilidad que se puede aprender. Basta con hablar con confianza, utilizar el humor, especialmente la autoironía. Además, no olvides el lenguaje corporal. Sé emocional y positivo. Y no te entristezcas si una historia o una broma no salió como deseabas. 3. Utiliza el efecto del espejo. Este es un gran secreto. El efecto del espejo, o simplemente el reflejo, es una manera fácil de conectar con una persona, repitiendo sus expresiones faciales, entonación y gestos. Siempre funciona, debido a que el método se basa en la naturaleza del narcisismo humano. El interlocutor, inconscientemente comienza a sentir que tú estás con él en la misma onda. Este mismo método se puede aplicar no solo en una conversación con el objetivo de conectar con la persona, sino también para adquirir los trucos de aquellos que consideras carismáticos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.